La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito escuchó este miércoles en Nueva Orleans los argumentos del gobierno federal y de Texas sobre si la ley anti-inmigrante SB4 debe o no entrar en vigor, de forma parcial o completa, mientras se resuelve si está apegada a la constitución estadounidense. La pregunta de hoy no era si SB4 era constitucional o inconstitucional, la pregunta era si la pausa era correcta o incorrecta. Ni hemos empezado esa fase del caso de preguntar si es ilegal o no es ilegal. El procurador general de Texas, Harold Nilsson, aseguró que al plantear la SB4, los legisladores consideraron lo que ha permitido la Corte Suprema en casos anteriores, refiriéndose a la SB1070 de Arizona, y admitió que quizás Texas fue muy lejos con esta ley, promulgada por el gobernador Gret Abbott. La administración Biden cuestionó la legalidad de la ley, argumentando que las leyes migratorias son potestad del gobierno federal. Mientras, el gobierno de México ha expresado que no recibirá a migrantes deportados por el estado de Texas. Varios alguaciles de ese estado apoyan la ley y esperan una decisión pronto. Anticipamos este ir y venir entre la Corte, pero continuaremos haciendo lo que hacemos, entregar a las personas que arrestamos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos, y luego esperar a que los tribunales decidan qué van a hacer con el proyecto de ley SB4. Los jueces no dijeron cuándo tomarán la decisión, pero los abogados demandantes creen que el caso puede prolongarse semanas o incluso meses. Paula Díaz, Voz de América.